Por favor Dios, por favor, a él aún lo amo, ya no quiero amar a nadie, no quiero lastimar a nadie, ayúdame a olvidarlo por favor, ayúdame a olvidarlo, por favor ayúdame a olvidarlo. Tú ganas y me rindo, piedad, ya no quiero hacer esto jamás, ya no quiero el poder. ¿Qué es lo que te importa? Grace. Grace, ¿quieres que vuelva? Quiero que pueda ser feliz, no importa lo que implique, quiero que encuentre a alguien que la trate. Con todo el amor que no consiguió conmigo, que se enamore de un hombre, que la distinga a diario, igual que yo ahora. Con tus ojos.